Con toda la información, estamos allí en la Alcaidía con nuestro compañero Tucho. Allí está Marcelo Coraza, el hombre del día, el productor de Telefe, de Gran Hermano, que se encuentra involucrado en una situación muy compleja. Dale, Tucho, estamos con vos. Sí, dejame corregir una información, Cari. Yo dije que la causa databa del 99, pero hay hechos que ocurrieron el año pasado. Por ende, corrijo la data que di antes, es por ello que puede ser que GH esté también tratando de hacer algo como programa, supongo. Bueno, Tucho, lo que vos estás comunicando ahora, en cierto modo, coincide con la fecha de inicio del reality. Porque el reality, ¿cuándo fue? ¿Cuándo arrancó? ¿Cuánto arrancó? Cinco meses. ¿En el mes de...? Cinco meses. ¿En el octubre, noviembre? ¿Cuándo comienza la causa? ¿Qué estás dando en tanto, Matías? No, no, no. Cuatro de octubre. Yo estoy diciendo nada más que hay coincidencias. No doy nada a entender. Coincide con el inicio del programa. La causa inició el año pasado, pero lo que denuncian estos ya ahora adultos son los hechos que comienzan en el 99, 2001, 2003, particularmente, de esta red de trata. Una red de trata que tal vez sea preexistente a Marcelo Coraza, pero donde esta detención tiene que ver con la causa. No nos dejemos de lado que esta. Esta investigación en particular es de seis meses atrás. Claro. Y el allanamiento duró dos horas en lo que encontraron, ya detallamos todo lo que encontraron, por eso se lo llevan detenido. No es que especulan y dicen, bueno, vamos a ver. En el medio, Paramount y Telefe, inicialmente no tenían muy claro lo que pasaba, iban a estar con él. Cuando se enteraron de qué se trataba, pusieron el grito en el cielo y ahí recularon y le dijeron muchas gracias, hasta aquí llegamos, anda con tu propio abogado. Tucho, estamos con vos, ¿eh? Para cualquier información que quieras sumar y agregar, te escuchamos. Tengo una información más para agregar. Dale. Sí, tengo una información para agregar. Me dijeron otro posible lugar en donde lo trasladarían. Sí. Lo voy a leer textualmente. Lo trasladarían a Velesarfe, el 170, que es una alcaldía especial para este tipo de delitos. Ah, mirá. Así que es probable que en poco tiempo lo trasladen hacia allí, si no es que lo sacaron por otra puerta, como suelen hacer, piensen que hay dos puertas. Hay una por calle California, que es la calle que está allá, y este es Hornos, tiene salida por ambos lados. Sí. Por eso esa es la última data que está pasando ahora. De acuerdo a lo que me... de la información que está llegando, que se está actualizando, los mismos investigadores que habrían detenido al señor Marcelo Coraza, también habrían identificado ocho víctimas, nueve víctimas, perdón, serían once víctimas en total. Sí. Sí, once víctimas en total. Y más, los menores víctimas de este delito de corrupción. Y la misma edad. De once a catorce años, todas las víctimas. Dios mío, qué locura. Tucho, ¿te ampliaron sobre este traslado si tendría que ver con proteger la integridad del acusado? Digamos, porque es un lugar donde está especializado en esos delitos. No. Mirá, lo que nos dijeron es, lo más probable que lo lleven es a Alcaidía por esto que estamos diciendo. Es un lugar especial para este tipo de delitos, en donde hay gente detenida, que supongo que tiene que ver todo con lo mismo. Por ende, es que lo quieren llevar ahí y no, ni a Cavia, ni al otro lugar donde dije, que es Madariaga. Bien. Supongamos que Marcelo Coraza haya sido un usuario de esta red de trata, haya contratado los servicios lógicamente ilícitos que ofrecía. Ahora, ¿qué pena Cazorla le cabría a Marcelo Coraza en caso, bueno, de ser probado... Por abuso de menores. Bueno, hay que determinar primero qué tipo de delito, porque una cosa es la corrupción de menores y otra es la prostitución de menores. Una cosa es la facilitación de la corrupción y otra es la facilitación de la prostitución. Cualquiera de los dos delitos que están previstos en el 125, 125 bis y 126 del Código Penal, lleva una pena mínima de 3 años y hasta 15 años de prisión. ¿Podrían pedir la escarcelación? En función, por eso, la escarcelación en principio no prosperaría. Primero porque está en plena investigación y después habría que ver cuál es el tipo de prueba de cargo que lo vincula. Pregunto, Doc. Porque a partir de ahí se determinaría el rol, su responsabilidad, su calificación legal y a propósito de eso superen expectativas. Inicialmente dicen que no formaba parte, sino que solamente consumía, ¿no? Solamente, bueno, una forma de decirlo. Estamos hablando de una persona adulta con menores, es abuso. ¿Qué le cabría si realmente se puede comprobar que él abusó de estos menores consumiendo...? En ese caso, de 3 a 10 años, que es la pena que prevé el artículo 115. Bueno, pero si le dan la mínima, Doc, ahí sí hay posibilidad de... Sí, pero es muy difícil en este momento tan prematuramente establecer un pronóstico de pena, porque no están claros los delitos, no está claro el rol ni la participación. No está claro si es un simple consumidor de problemas infantiles. A priori es un simple consumidor, es simple de una manera de decirlo. Sí, ahora... La prueba que le encuentran a él es contundente. Estos videos, los VHS, contendrían pornografía infantil de acuerdo a la información que está circulando. Ahora, Cazorla, ¿cuánto tiempo debería pasar en, digamos, en rangos normales de tiempo, que se desarrolla la investigación, ahora la indagatoria, todo el asunto? ¿Cuánto tiempo para tener novedades? Dice la ley que tiene que acontecer desde el momento de la declaración indagatoria, que de acuerdo a la información que nos suministraron, sería hoy por la tarde, 10 días hábiles a contar desde el momento de la indagatoria, artículo 294, para determinar si lo procesan con o sin prisión preventiva, o directamente se dispone de lo que se llama falta de mérito, hasta que se encuentra alguna prueba más contundente. Ahora, imagíneme... Perdóname, te completo la información. Una detención y un allanamiento librado en estas condiciones, habitualmente, digo por mi experiencia, no trae aparejado una libertad inmediata. Es decir, que en principio te podría adelantar que no va a ser escarcelado en los próximos días. Pero vuelvo a insistir, tiene que ver con un pronóstico de pena sin tener el expediente... Y ahora, en este momento, pueden tener, digamos, tienen el teléfono, en la investigación tienen el teléfono de este hombre, de Marcelo Coraza. ¿Ya pueden abrirlo? ¿Ya pueden entrar a la intimidad de la información que tiene este hombre? Porque allí deben figurar los nombres más... Los peces gordos más gordos del planeta. Lo primero es esto, lo primero que le preguntan a una persona detenida es si va a suministrar voluntariamente la clave de acceso. Si dice que no, hay un montón de información que la policía no va a poder, a pesar de que son especialistas en trata de personas, que no va a poder acceder. Sabemos que hay determinado tipo y determinada marca de telefonía que es muy difícil el acceso. A partir de ahí, o bien, se dispone su detención con la prueba que hay, no queriendo colaborar, esto es, por interrupción de la acción jurisdiccional o eventualmente por el peligro de fuga. Son los dos motivos por los que puede estar restringida transitoriamente su libertad de interrupción. Ahora, me imaginaba el plano más positivo para Marcelo Coraza, que es un procesamiento sin prisión preventiva. Es volver a Gran Hermano. Por eso digo que en el plano ahí simbólico, son causas diferentes que se tocan. Es volver a un producto de primera liga, digamos, del propio canal, un producto de máximo rendimiento en rating, y un Marcelo Coraza que hoy por hoy está objetado. Siempre decimos, es inocente. No creo que Telefe lo deje volver, ¿eh? Yo creo que le va a dar una licencia o algo por el estilo, porque tenía un escándalo que siendo investigado por este hecho aberrante, esté trabajando en este programa. Hablará... Ni por las dudas, en estos casos no hay un por las dudas. ¿Hablará del Moro hoy? Ya dijeron que no. No, no va a haber comunicado. Hasta ahora no va a haber una vergüenza que no ha... Igualmente... En diez minutos puede cambiar de opinión. Y a mí lo que me resulta poderosamente la atención es que haber estado dispuesto en el día de mañana a la indagatoria la hayan adelantado. Bueno, en minutos... Perdóname, un segundito, dale Diego. Exactamente, como decía Cazorla, en minutos lo van a indagar. Y ya, esto es información de ahora, ya lo trasladaron a una alcaldía que está en Parque Patricio. Ah, perfecto. O sea, está allí donde aparentemente va a declarar. Claro. ¡Gracias! ¡Gracias!